Bienvenidos a Agente B Opiniones en este viernes 13 de abril. Ya entramos a un nuevo fin de semana en la segunda quincena prácticamente del mes de abril. Ya estamos en el cuarto mes del año. Increíble cómo se ve el tiempo de rápido. Hoy vamos a hablar de un encuentro de educación inicial y preescolar, pero también de lo que significa este trabajo. Para ello nos acompaña la licenciada Catalina Machuca, y es vicerrectora académica de la Universidad Pedagógica. Le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias. También nos acompaña María de la Paz Llanes, ella es subdirectora de Protección de Derechos en el Instituto Salvadoreño de la Niñez y Adolescencia Isla. Bienvenida, buenas noches. Gracias, buenas noches. Y nos acompaña también Blanca Flor Bonilla, es de la Red de Educación Inicial y Parvularia de El Salvador Reinsal. Bienvenida, Blanca. Muchas gracias. Bueno, este tema es un tema importante. En el último tiempo, a partir también del Ministerio de Educación, se ha venido con el profesor Salvador Sánchez Serén, fomentando, hablando, promoviendo todo este tema de la educación inicial, lo que es la importancia que tiene formar a la primera infancia. Si hablamos de cero a seis años, bueno, aquí me van a corregir las expertas, pero es una temática que realmente tenemos que promover. Queremos iniciar con una nota para explicar un poco qué es esto de la educación inicial a continuación. La educación inicial, además de ser un derecho, es un proceso continuo y permanente de interacciones y relaciones sociales de calidad oportunas que posibilitan a niños y niñas a potenciar sus capacidades y desarrollar competencias para la vida. Según especialistas, lo más importante del desarrollo de la personalidad y sus habilidades como sujeto que aprende se logra en la primera infancia. La educación inicial se debe caracterizar por ser inclusiva, equitativa y solidaria. También es preciso considerar que todos los niños y las niñas, independientemente del contexto sociocultural en el que crecen, tienen las capacidades para desarrollar sus competencias si se encuentran en ambientes sanos y seguros que garanticen sus derechos. En nuestro país, datos oficiales reflejan que se ha atendido 37,317 niños y niñas, pasando de una cobertura del 1.8% en 2014 a 8.3% en 2016. Actualmente, la educación inicial es indispensable para garantizar el óptimo desarrollo de las niñas y los niños. Brevemente, esta explicación de lo que es la educación inicial, de lo que es la importancia que tiene la formación de la niñez, las niñas y los niños en su primera infancia. Quisiera que Blanca Flor nos explica un poco, nos hable de esta Reinsal, de esta Red de Educación Inicial y Parvularia de El Salvador, qué es, qué labor realiza en la promoción de los derechos humanos con énfasis en la primera infancia. Sí, bueno, la red surgió a raíz de dos encuentros que realizamos en El Salvador. Vamos a realizar ya el número 13 nacional y el séptimo mesoamericano, de eso vamos a hablar más adelante. Nos invitaron desde un proyecto que se llama Centro de Desarrollo Infantil de Monterrey, Nuevo León, México, a unas capacitaciones, a un encuentro internacional sobre educación inicial. Y allí, bueno, dimos cuenta de la importancia que la educación inicial y la atención integral se tiene en la primera infancia, porque es en la primera infancia cuando se ponen los ladrillos más importantes, las bases, los sustentos de la vida de un ser humano en las diferentes etapas de su desarrollo. Entonces, en los encuentros que realizamos en el 1 y 2, muchas de las personas que participaron plantearon que buscáramos un espacio, construyéramos un espacio de intercambio, porque en El Salvador ya se atendía la primera infancia, pero en ese tiempo con un enfoque tutelar todavía, aunque ya teníamos la Convención de Derecho del Niño aprobada y ratificada en El Salvador, pero eso estaba guardadita en un archivo. Le vino a dar vida la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia a esa convención. Entonces, empezamos hace 11 años en coordinación de la Fundación de Apoyo Familiar, de la cual yo me siento honrada de ser fundadora. Precisamente se fundó esa institución para promover los derechos de la primera infancia, los derechos de la niñez y los derechos de las mujeres. En coordinación, esta institución, el director de la institución, en coordinación con la Asamblea Legislativa, donde afortunadamente yo estaba de diputada nacional y con el apoyo de la Asamblea, de la Junta Directiva, de mi grupo parlamentario, el FMLN, tuvimos todos los espacios para hacer el trabajo de visitas durante un año para motivar a la participación conjunta, teniendo como primera tarea la reforma a la Ley General de Educación, que no reconocía hasta el año 2008 los derechos de educación. Esta Ley General de Educación no incorporaba a los niños y niñas de 0 a 4 años. Es así que es la primera actividad que la red, que Reinsal, realiza para poder incidir en el país. Reinsal es una institución, una red de incidencia y de generar espacios para tener acceso a conocimientos, ya sea a través de intercambios de experiencias o de encuentros, como el que vamos a tener en estos próximos días, o de seminarios especializados, como el que tuvimos hace cuatro años sobre neurociencia y los primeros años de desarrollo. Esta red se organizó con seis sectores. El sector gobierno, que en ese tiempo, en el 2008, estaba de gobierno el Partido Arena, nos recibieron los ministros, el ministro de Salud, la ministra de Educación, la directora de LISNA, de ese tiempo, para explicarle la importancia que tenía la generación de este espacio, y de ser parte de la misma y aportar, aportar con compromiso nada más. El único requisito es trabajar con la primera infancia de 0 a 6, 7 u 8 años. Y el otro es aportar, trabajar en colectivo, porque estamos acostumbrados a trabajar con instituciones individuales, y ha sido a partir de esta iniciativa que trabajamos de manera coordinada en relaciones horizontales. Entonces, hay un sector que se llama sector gobierno, donde participa el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el ISNA y el COGNA, que creó hace dos años el Departamento de Primera Infancia. El otro sector es el sector de gobiernos municipales y COMURES. COMURES es parte de la red, representando a los 262 municipios. Allí se creó una comisión sobre los derechos de la mujer, la niñez, la familia y la juventud. Entonces, este tema también está incorporado dentro de COMURES. Ellos tienen convenios con UNICEF y con otros organismos que les apoyan en el tema de primera infancia y de niñez. El otro sector es el de las instituciones de educación superior, que participan mayoritariamente personas de las carreras de educación, maestros y maestras, algunos estudiantes destacados. Pero en la medida que hemos ido evolucionando en el conocimiento del desarrollo, motivamos a que participen también las carreras de psicología, de trabajo social, todas las carreras médicas, las carreras de arte y de deportes. Porque todos esos factores influyen en el desarrollo integral de la primera infancia. Y el último sector, pues que no he mencionado, dos me faltan, de las organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales internacionales, y las organizaciones nacionales, no gubernamentales nacionales. Cuando se creó REINSAL, cuando se fundó, que fue el 10 de junio del año 2008, se fundó en el Salón Cultura de Paz de la Asamblea Legislativa, participó en ese proceso también el sector justicia, todas las instituciones del sector justicia. Pero bueno, desde hace aproximadamente unos seis años ya nos involucran. Quiero motivarles a que participen en estas redes, ¿verdad? Estas redes de salvadoreños y salvadoreñas, y aquellas personas de otros países que también trabajan con la primera infancia, para que podamos entre todas y todos construir un país diferente. Es en la primera infancia donde tenemos la oportunidad de transformar el país, de transformarlo en un país con convivencia ciudadana, con cultura de paz, con desarrollo y progreso, donde todas y todos tengamos espacio para ser felices. A ver, en el área, uno de los sectores, digamos, que es la educación superior, licenciada Machuca, usted como, con su experiencia en la formación docente, que entendemos que también aportan de alguna manera, que si nos explica también cuáles son, como, digamos, estas características de educación inicial, la calidad de la educación en esta área, pedagógicamente hablando, desde su competencia como, en este caso, vicerectora también académica de la Universidad Pedagógica. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Un saludo a la teleaudiencia del canal GenteV, agradecida por esta invitación y por el tema que realmente estamos tratando esta noche. Realmente, desde la Universidad de El Salvador, yo vengo un poco trabajando sobre la formación de los docentes, y cuando pasé a la Universidad Pedagógica, por mi jubilación en la nacional, entonces encontré ya instalada la carrera de educación parvularia, ¿verdad? Con los esfuerzos que la diputada ha hecho alrededor de todo su trabajo en la Asamblea, y con la creación ya, digamos, de la renovación de la Ley de Educación Superior, se incorpora ya el nuevo nivel, ¿verdad? Que es el inicial y parvularia. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es, en adopción a los lineamientos del Ministerio de Educación, incorporar ya en la educación parvularia el nivel inicial, ¿verdad? Que, claro, trae otro tipo de planeamiento, trae otro tipo de discusión pedagógica, trae otro tipo de elaboración de materiales didácticos, y eso es un paso importante, porque a los docentes en este nivel hay que darles una formación muy, pero muy especial, como su nombre lo dice, por supuesto. Entonces, nosotros lo que procuramos ahora, con los nuevos programas de formación en el profesorado y licenciatura de educación inicial y parvularia, es concebir una currícula que permita la integración de los contenidos, para que se garantice realmente una formación holística en el nuevo profesional, que se va a dedicar a atender a los niños y las niñas. ¿Ha sido difícil este cambio, digamos, de paradigma, de que de repente, de nunca antes hablarle a la planta docente de lo que es educación inicial, y con la reforma de ley de la Ley General de Educación Superior, digo, de educación en general, 2018, hubo este cambio? ¿Ha sido complicado? Tal vez no, no mucho, porque nosotros ya estábamos preparados en la actualización, así la llamamos, en la actualización del docente en cuanto al manejo de los programas, y por supuesto, lo que más costó es la introyección de la filosofía de la educación inicial y parvularia, porque ya toca a otros sectores, por ejemplo, el sector de procedencia de los niños y las niñas, que es la familia. Entonces, todo eso sí fue, nos llevó un poco de tiempo, pero como la planificación a usted le sirve para prever los tiempos, entonces, y también establecimos una supervisión muy permanente al docente que se estaba dedicando al desarrollo de los programas. Eso nos ha facilitado un poco que no haya sido un conflicto, un conflicto para los profesores y nosotros. Por tanto, ahorita yo, como vicerectora, me siento ya un poco, no tal vez satisfecha en un 100%, pero póngale ya en un 70%, ya vamos avanzando. Del aporte, muy bien. Y en el caso del Instituto Salvadoreño de Niñez y Adolescencia de Ligna, entendemos que hay todo un programa que ustedes dedican a la niñez retornada y a la primera infancia. Si le pudiera explicar, licenciada María de la Paz Llanes, a la audiencia en qué consiste esto. Bueno, el programa de atención integral a la primera infancia, Ligna lo está desarrollando desde hace mucho tiempo. data de los acuerdos de paz, donde se asume el compromiso de atender a la población de 0 a 7 años en la recuperación nutricional. Y eso pues le da toda la experiencia y la data a la institución de ir avanzando en la atención de los niños y las niñas. En la actualidad tenemos un poco más de 8 mil niños y niñas atendidos a través de dos modalidades de atención. Los centros de bienestar infantil, que son una modalidad de atención comunitaria en la que las propias estructuras comunitarias se identifican y se comprometen con la institución, que les proporciona una subvención para la alimentación de los niños y las niñas y todo el proceso de formación a las madres educadoras que son seleccionadas y formadas por Ligna en un proceso de formación que ha ido avanzando, ¿verdad? Y con el fortalecimiento a la primera infancia y todos los esfuerzos del país en el marco de la política de la primera infancia que diseñó, ¿verdad? Y estamos implementando las instituciones que trabajamos en el sistema de protección y del país. El Ligna pues tiene esa experiencia y hemos ido avanzando en darle esa concepción holística que debe tener la primera infancia porque los niños y las niñas desde antes de nacer necesitan toda esa atención, ¿verdad? Desde la atención a la madre en su embarazo y todo el proceso de estimulación temprana que debe tener eso incide para que los niños y las niñas cuando nacen pues tengan toda una buena base para poder trabajar ya como las instituciones a través de todo el proceso de formación del cual habla la licenciada y de todo ese proceso de atención. Últimamente pues creo que hemos avanzado como país por supuesto, como dice la licenciada, no estamos felices, ¿verdad? de que hemos superado que toda la gente pueda tener esa cultura de reconocer que los derechos de los niños y las niñas en la primera infancia representan un elemento bien importante para su desarrollo óptimo durante los subsiguientes años. Entonces es bien importante el capacitar a los recursos humanos que atienden a los niños y las niñas para que estos desarrollen competencias y estos puedan trabajar desde los enfoques de neurociencia el desarrollo infantil temprano y todos los elementos que implica la atención integral a los niños y las niñas. Si hablábamos de estos avances en mis apuntes yo tengo que se ha incrementado la cobertura de educación parvularia que más o menos han pasado bueno, ya estamos como al 68% hablamos de más de 223 mil niños y niñas atendidos en este nivel educativo y que la formación también de 212 asistentes técnicos de primera infancia 420 especialistas y 4 mil 400 docentes de inicial y parvularia a través de este plan de formación docente que se ha tenido como más impulso más énfasis en los últimos años. Blanca Flor, hablando de estas cifras de estos números de gente formada de esta niñez incluida en estos programas ¿cuál venía siendo la importancia de la educación inicial y la calidad y el desarrollo integral para la primera infancia? Como ya explicaba al principio la red se creó para incidir ¿verdad? y la incidencia ha sido tanto todo ese conocimiento que ya las diferentes instituciones tenían avanzar en el enfoque de derechos porque si es cierto hay muchas instituciones bueno, algunas de las redes tienen ya 35 años de existir pero muchos años atrás tenían un enfoque tutelar cuando decimos un enfoque de derechos y un enfoque tutelar y una diferencia y una diferencia esencial es que en el enfoque de derechos el niño y la niña es sujeto pleno de todos los derechos incluso tiene más derechos que las personas adultas porque tiene el derecho a ser protegido y atendido integralmente por la familia y por el Estado entonces al año 2009 como usted bien lo mencionó solamente era el 1.8% de niñas y niños atendidos de 0 a 4 años y había el 49% de parvularia entonces el trabajo de esta red es primero fue hacer el aporte a la ley donde hubiera ya una inclusión en los derechos el segundo paso que se dio fue la política nacional de educación para la atención integral de la primera infancia para el desarrollo integral de la primera infancia esta iniciativa la llevó a cabo nuestro presidente Salvador Sánchez Serén cuando él fue ministro de educación a Don Noren fue rápido en el primer año de gobierno con todo el apoyo de la red y con gestiones que hicimos con amigos y amigas en el exterior apoyaron al ministerio de educación para tener una política una política nacional que es la que está vigente hasta ahora ¿verdad? está entonces en esa política hay 10 10 líneas políticas a desarrollar y una de esas es el enfoque de derechos la promoción de derechos la intersectorialidad y la ley pues le da la responsabilidad de institución garante de la educación al ministerio de educación entonces primero se creó un programa y ahora hay una dirección nacional de educación inicial de primera infancia e inclusión entonces desde Reinsal también hace ya varios años fue en el año 2014 2014 se propuso en 2015 se propuso al señor ministro de educación al profesor Salvador Sánchez en ese tiempo la creación de un comité técnico de primera infancia porque la red es de incidencia y de generar espacios para el acceso al conocimiento mientras que el ministerio de educación el ministerio de salud de LISNA y el CONNAN necesitan apoyos en el aspecto técnico entonces se creó una mesa que él la declaró por decreto ejecutivo está legalizada y el ministro también Canjura la rivalidó por otros cinco años más para que en conjunto la sociedad civil y todas estas instancias vayan avanzando tanto en la cobertura como en la calidad verdad vamos a hacer la primera pausa al volver vamos a profundizar un poco más sobre este tema del encuentro que se va a realizar para que nos expliquen en qué consiste cómo van a participar y de qué manera también las instituciones estatales como LISNA pues invierten y necesitan también recursos para hacer esta cobertura en la educación inicial ya regresamos no nos cae bueno recuerden que transmitimos a través de Facebook Live y nos saluda León Valladares excelente programa Marcela Lazo Julio César Realeño Realejeño dice ella fue mi profesora la licenciada Catarina Machuca dice qué alegría verla Guadalupe Contreras bueno saludamos también a nuestro público en Estados Unidos y Canadá que no se pierden gente a ver Blanca Flor quisiera que nos hable rápidamente de este séptimo encuentro mesoamericano y treceavo encuentro de educación inicial y preescolar en Salvador 2018 bueno explicarles que la red Reinsal tiene un comité coordinador integrado por delegados de cada sector en este comité coordinador es donde desde el año anterior se viene abordando en la agenda de sus reuniones mensuales porque cada sector tiene reuniones mensuales también y su propia agenda específica de fortalecimiento a su institución a la red y a los derechos de la primera infancia allí se define el tema entonces desde el año pasado se definió el tema de migración trata derechos humanos de la niñez y neurociencia tomando en cuenta digamos la coyuntura internacional y nacional de este tema en la relación del sur con el norte en el continente entonces y que el tema de migración pues es un derecho humano la migración es inherente al ser humano entonces pero en la realidad pues sabemos que no es así entonces esta como se organiza el encuentro el encuentro se organiza con aportes de todas las instituciones que formamos la red o sea no es que una agencia de cooperación internacional va a venir y nos va a decir aquí tienen estos 49 mil dólares para ejecutar este encuentro porque ese es el presupuesto del encuentro cada año entre 45 y 50 mil dependiendo de las digamos de la cantidad de personas y de los invitados internacionales entonces sino que todos aportan y queremos dar públicamente un agradecimiento a todas las instituciones por ese aporte porque precisamente es la voluntad política de trabajar en conjunto y este evento es el más importante que tenemos durante el año ¿Eso se va a realizar cuándo? Este se va a realizar empieza el día 17 martes 17 de abril de la próxima semana con un conversatorio que ya se hizo tradicional entre el Ministerio de Educación la Dirección Nacional de Educación Superior y las instituciones de educación superior las jefaturas de las carreras de educación superior y el tema a abordar es este el de la migración trata y derechos humanos y neurociencia porque en la neurociencia se involucran todas las carreras del desarrollo el segundo día que es el 18 este el primero se va a desarrollar en IEPROES que es el instituto donde estudian las enfermeras la licenciatura de enfermería del 18 al 20 se va a desarrollar en el auditorio de la facultad de ciencias agronómicas de la Universidad de El Salvador la universidad digamos es el espacio donde más veces hemos realizado este encuentro y allí van a participar alrededor de 350 personas donde van a ver exposiciones de instituciones del estado que trabajan en este tema también van a participar algunas ONGs que participan que tienen digamos involucramiento en este programa de retorno de niñas y niños y por las tardes se desarrollan algunos talleres todos son especialistas en el tema entonces es una gran oportunidad para darse cuenta cómo está El Salvador cómo está Centroamérica y cómo estamos en el mundo en este tema ¿las participaciones ya están establecidas o pueden digamos que ahorita nos está viendo una persona que viene de las ciencias de la educación y quisiera participar puede llegar no puede llevar cómo está bueno ya está establecida por cada institución pero si hay alguna persona que no pertenece a ninguna de estas instituciones y tiene interés de participar nosotros le pedimos una colaboración de 75 dólares que cubre los alimentos de los tres días el almuerzo cubre los materiales cubre las necesidades básicas del desarrollo del encuentro y un diploma que se le da de reconocimiento a su asistencia muy bien licenciada Machuca usted participa en un conversatorio cuéntenos en qué conversatorio va a participar y qué es lo que van a abordar ahí bien este evento siempre se realiza cuando hay un congreso y los temas se diferencian ¿verdad? hoy vamos a hablar del papel de la educación superior como apoyo en una formación en el nivel inicial y parvulario que sea de calidad en ese sentido la apertura está para las universidades participantes y que tenemos en nuestro haber ese 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 problema de la formación del docente que sea también de calidad por tanto allí se va a generar una discusión me imagino que van a haber temas sugeridos ¿verdad? en una agenda especial y donde realmente todas las universidades formadoras de docentes en este nivel tienen que aportar cuáles son digamos sus hallazgos cuáles son su fundamentación epistemológica en la formación de este docente y cuáles son los alcances que tiene esta formación en la en el en el desarrollo y construcción de una sociedad donde la niñez realmente esté reinando en en un futuro por supuesto ¿verdad? que sea loable para que nuestra gente pueda encontrar destinos que le favorezcan su desarrollo integral y entendemos que como el tema decía migración trata derechos humanos en el marco de este encuentro queremos que la licenciada Llanes de Lisna nos pudiera hablar un poco sobre cuál es el impacto que actualmente provoca esta migración en la primera infancia si tenemos algunos datos si tenemos algunos estudios que nos puedan dar luces sobre este tema bueno si nos vamos a analizar cuáles son como las mayores vulnerabilidades a las cuales nuestros niños y niñas se exponen la migración y por ende algunas situaciones relacionadas con el delito de la trata ¿verdad? que es un espacio propicio ¿verdad? la migración irregular el poder convertir a los niños y niñas en víctimas de trata creo que este tema yo felicito a Reinsal ¿verdad? porque ha hecho grandes aportes técnicos metodológicos para poder desarrollar la primera infancia en el país acompañado de todos los esfuerzos que se han desarrollado en el marco del sistema de protección la migración irregular de por sí vulnera los derechos de los niños y las niñas no importa que los niños vayan acompañados siempre el trauma de la ruta del migrante con todos los riesgos a los cuales nuestros niños y niñas se exponen es fatal sobre todo para los niños y niñas de esa edad ¿verdad? hay por ejemplo si nos vamos a los datos del trimestre tenemos cerca de 500 niños y niñas que han ingresado al país retornados y que han sido identificados para retornar al país y que generalmente los niños de la primera infancia un porcentaje bien alto vienen acompañados ¿verdad? sin embargo todavía existe un porcentaje que vienen solos y eso los pone en mayor riesgo de vulnerabilidad de convertirse en víctimas de esas vulneraciones a los derechos toda la toda la situación de riesgo que a los cuales los niños se exponen tiene que ver con ese abortaje que muchas veces hace la familia ¿verdad? con el interés de que haya una reunificación familiar son confiados a los que llamamos coyotes y eso y entre menos edad tienen los niños más riesgos porque tienen menos habilidades y destrezas para poder enfrentar una situación de riesgo en el camino entonces son presas fáciles de los tratantes ¿ustedes en el trabajo que realizan tienen una labor en este impacto digamos emocional que provoca en la niñez este tema de la migración irregular que los expone a miles de riesgos en el camino? a partir del 2014 que se declara la emergencia nacional ¿verdad? por el número de retornos que teníamos se crea toda una coordinación a través de todas las instituciones del sistema de protección y es cuando comenzamos a avanzar y a visibilizar que la niñez y adolescencia necesita una protección especial ¿verdad? especial en el sentido de que siempre ha habido una migración irregular pero en el marco de los derechos de los niños y las niñas era necesario por un lado crear espacios específicos de atención para dar una atención psicosocial inmediata en el momento que ingresan al país por la vía aérea o la vía terrestre y se crea todo un sistema en el que las instituciones como el Ministerio de Educación el Ministerio de Salud el CONA el ISNA se unen con la Dirección General de Migración para pensar en una estrategia de atención no solamente en la parte de recepción sino que también algunas organizaciones se unieron al ISNA para poder diseñar un programa que pudiera garantizar cuando los niños y las niñas retornaran a sus comunidades de origen y poder garantizarles todos sus derechos cuando lleguen cuando lleguen a las comunidades entonces tenemos cuatro lo que nosotros llamamos centros de atención a la niñez y adolescencia CANAF allá en Usulután San Miguel Santa Ana y San Vicente ahí están ubicados los centros de atención a la niñez y adolescencia y su familia retornada para que a través de diferentes componentes de atención poder garantizarles sus derechos y lograr una reinserción social y educativa exitosa claro un trabajo importante en estos tiempos que en El Salvador existe pues desafortunadamente que no solo es de El Salvador es de varios países de América Central pero también de Mesoamérica y bueno en Europa en el mundo ¿cuáles serían en este momento Blanca Flor las actuales políticas en el país en El Salvador para erradicar este tema de trata este tema de derechos humanos de la niñez como ustedes también desde bueno desde el órgano legislativo han planteado propuestas por velar por los derechos humanos de la niñez esta es una pregunta muy interesante porque me faltó en la agenda de los encuentros que el día 23 de abril vamos a tener el primer encuentro de parlamentarios y parlamentarias en El Salvador ¿verdad? organizado por el Parlamento Centroamericano que es digamos con lo que se cierra toda esta jornada de incidencia por los derechos de la niñez en la primera infancia y van a participar como organizados están participando como organizadores el Parlamento Centroamericano la red hemisférica de parlamentarios y exparlamentarias que muchos parlamentos de América Latina y el Caribe son miembros el Parlacen es miembro de esta red participa también la Asamblea Legislativa de El Salvador como participante activa van a haber diputados y diputadas de la Asamblea participando y participa revisar su comité coordinador también como parte de esta actividad entonces el encuentro de parlamentarios precisamente va a abordar ese tema que iniciativas hay en cada país y se ha invitado a los parlamentarios también y parlamentarias de los seis países que son parte del sistema de integración centroamericana de Centroamérica y República Dominicana entonces no tenemos todavía un diagnóstico este primer encuentro donde vamos a conocer qué está haciendo cada parlamento en cada país para prevenir la trata ¿verdad? porque ya lo explicó la licenciada de Yáñez que este este es un problema muy grave y es un problema invisible ¿verdad? no hay una conciencia digamos en las instituciones del Estado tienen conciencia quienes están participando directamente ¿verdad? hoy en este programa es retorno pero la sociedad en general y otras instituciones no tienen conciencia de lo que sucede entonces y también del impacto que tiene tanto la migración cuando se va el papá la mamá el miembro con el que vive el niño y la niña que sale del país y ahora que retorna son dos momentos muy difíciles para los niños y niñas en las comunidades y en su familia entonces sí por eso es que este encuentro tiene una importancia muy grande para que nos ayude a sensibilizarnos y hacer digamos iniciativas a desarrollar más iniciativas esperamos que la asamblea legislativa pues lleve su iniciativa como asamblea legislativa y Reinsal estará como sabemos dispuesta siempre a trabajar en conjunto y poder tener digamos una legislación más precisa quiero mencionar que en en el periodo anterior que se hizo una reforma al código al código penal cuando también yo estaba en la asamblea legislativa se hizo una reforma y allí se incorporaron los conceptos más importantes de la trata para prevenir la trata y para combatirla también ¿verdad? pero no hay algo específico digamos dentro de ninguna ley en particular solo para la niñez no existe entonces más existe política pública como es una política ya el programa de el programa de de niñez retornada ¿verdad? y que dentro de la política las políticas de primera infancia que mencioné que se aprobaron en el 2009 hay una de ellas que es la articulación que va cobrando más fuerza y energía esta política donde se ve la necesidad de que las diferentes instituciones se coordinen se articulen para dar cumplimiento a la alepina en sus cuatro grupos de derechos que son de supervivencia de desarrollo de protección y de participación muy bien es un trabajo complejo amplio y multidisciplinario ¿verdad? y multisectorial también a ver pero en el ámbito científico licenciada Machuca ¿cuáles vendrían como siendo los factores los aspectos importantes en esta estimulación temprana en el desarrollo en este caso neuronal en el desarrollo intelectual de la niñez que entendemos también es parte de lo que se va a ver en este encuentro que es neurociencia usted como académica como formadora de generaciones aquí le saludó un alumno que tuvo usted en la Universidad de El Salvador ¿cuál es la importancia de esta estimulación de este trabajo? Realmente la educación es un fenómeno dinámico cambia de un momento a otro y esto de la llegada de la neurociencia como la base innovadora para conocer más al educando nos ha dado como los elementos básicos fundamentales para que nosotros podamos incorporar otras áreas otros componentes al diseño curricular en este sentido especialmente en la formación de profesores y licenciados en educación inicial y parvularia nosotros le damos una gran relevancia realmente a estos contenidos de la neurociencia ¿verdad? porque realmente conocemos a través de los eventos que hemos ido a Monterrey ¿verdad? y gracias a la compañera Blanca Flor que nos invita hemos conocido mucho ¿verdad? de lo que piensan grandes científicos de la neurociencia y que nos han dado las luces quizás fundamentalmente para poder incorporar a esta formación esos contenidos sabemos que la arquitectura cerebral se forma cuando el niño está en el vientre materno ¿verdad? y que cuando ya él nace pues sí es el ambiente y si el niño viene a un ambiente que no le es favorable para el desarrollo de esa arquitectura pues entonces nosotros lo castramos al niño mentalmente hablando entonces lo que hay que procurar es que las familias realmente tengan las condiciones mínimas suficientes para darle una atención integral a los niños y las niñas por eso aquí yo admiro cuando nuestro presidente pone el plan El Salvador Educado pero él lo envuelve ese plan El Salvador Educado en una estructura básica donde las familias tengan realmente educación donde tengan nutrición educación trabajo un techo ¿verdad? y que realmente le permita a esta familia darle todos esos insumos esos elementos básicos para que este niño y niña tengan un desarrollo feliz ¿verdad? pero un hogar realmente conflictuado un hogar donde se le frustra al niño su desarrollo realmente estamos y eso estamos ahorita con esta situación pero hay que seguir adelante yo creo mucho en Dios y creo que nos va a ayudar a salir de esto importante y como dicen la formación inicial empieza desde el vientre materno por ello también hay un plan ahorita de prevención del embarazo adolescente en niñas y niñas porque si ustedes recuerdan muchas de las niñas que estaban embarazadas y tuvieron el H1N1 en el 2009 tuvieron problemas ¿verdad? hubo fallecimientos o todo el tema de cuando nace una niña un niño de un vientre de un adolescente de una niña pues es una persona que no va a tener también suficiente formación hasta neuronal tiene que ver con la nutrición tiene que ver con tanta cosa pero bueno vamos a hacer el segundo y último corte y al volver vamos a ver cuál es la importancia del trabajo intersectorial que realizan para entre las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para hacer este trabajo tan importante ya regresamos Bueno nos encontramos ya en la recta final del programa y quisiéramos que la licenciada Llanes de LISNA del Instituto Salvadoreño de la Niñez y Adolescencia nos hablar un poco de esta importancia que tiene hacer un trabajo intersectorial pero también un trabajo con digamos organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para poder atender integralmente a la niñez a niñas y niños en su primera infancia Bueno creo que el aporte más grande que nos ha hecho el Sistema Nacional de Protección Integral que surge con la Lepina es precisamente la articulación y la coordinación entre las instituciones esa es como la filosofía más grande y lo que ha venido a desarrollar todo un proceso de atención como decía integral a los niños y las niñas realmente es necesario que cada una de las instituciones que integran el sistema llámese ministerios llámese el CONA el ISNA las organizaciones de la sociedad civil aglutinadas en la red de atención compartida que en el marco del sistema de protección el ISNA es el ente coordinador de la red de atención compartida y como parte del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia liderado por el CONA es necesario que cada una de las instituciones desde el marco de competencias que le da la ley puedan ejecutar las acciones encaminadas al cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas en este caso pues de los niños y las niñas de la primera infancia dada toda la atención en las diferentes áreas que los niños necesitan para su pleno desarrollo entonces nosotros consideramos que hemos avanzado en eso el hecho de que cada una de las instituciones pueda optimizar los recursos con que cuenta se lo da precisamente ese enfoque de trabajo articulado y coordinado que debemos de tener todas las instituciones no solamente las del Estado sino que las de la sociedad civil incluida por supuesto un ente tan importante como es la familia muy bien tenemos más saludos Guadalupe Colindres Carito Castillo Yesenia Arevalo que abraza a la diputada Blanca Flor que ha sido promotora en este tema de primera infancia en la legislación felicidades grandes mujeres las tres dicen Elizabeth Cotero muy importante el tema a ver Blanca Flor cuán importante ha sido y es además de que nos reiteren nuevamente el encuentro y qué desafíos hay en materia de difusión y de promoción de los derechos de las niñas y los niños bueno los medios de comunicación tienen poquito espacio verdad si vemos los programas tradicionales más tienen un componente de violencia muy fuerte y a mí me encantaría que la instancia que le da seguimiento a los medios de comunicación pudiera hacer un llamado verdad para reflexionar cómo influye negativamente en esa estructuración del cerebro que explicaba la licenciada Catalina Machuca de Merino porque cuando un niño nace una niña nace solo trae construido el 25% del cerebro el otro 75% bueno como el 70 se le desarrolla hasta los 9 años de edad hasta el 95% a los 9 años de edad y queda un 5% hasta los 24 años o sea la mayor oportunidad para prevenir la violencia y para estimular al desarrollo integral del ser humano es esa edad entonces tenemos muchas dificultades digamos en también tener espacios de esta naturaleza como desearíamos que cada medio de comunicación dedique un espacio cada semana a promover los derechos de la niñez y adolescencia estuviéramos fuera un aporte importantísimo el otro elemento es ya en las instituciones los servidores públicos y empleados públicos se necesita también que ellos asuman todo el enfoque de derechos para que de igual manera en su vínculo con la población respeten esos derechos y la persona se sienta dignificada ya sea en las escuelas centros educativos en las instituciones de salud quiero mencionar en el caso de salud que se ha avanzado muchísimo ¿verdad? tenemos casi el 100% de niños y niñas con cobertura de vacunación que es parte de los derechos que tiene como todas las medidas para superar la para superar su estado de nutrición ¿verdad? la nutrición es un factor también que influye negativamente en el cerebro o positivamente la malnutrición la malnutrición negativamente o sea son dos factores ¿verdad? que juntos tienen un impacto enorme la violencia y todo lo que genera el desamor desnutre el cerebro y la desnutrición biológica ¿verdad? entonces la promoción de los derechos es la primera línea digamos política de la política de la primera infancia que cada persona debemos de promover la familia también superar el enfoque digamos de relación adultista hay un bloque de derechos que se llama de participación los niños y niñas entienden desde pequeños desde tiernitos van entendiendo si se les va hablando y no recurrir a métodos violentos sino que al diálogo ¿verdad? de tal manera de que de la promoción de los derechos pues estemos toda la sociedad involucrada y las instituciones del estado una cultura de paz se construye desde la casa y desde la niña así es y es una interacción entre lo macro y lo micro que es la familia y la comunidad Elizabeth Cotero muy importante tema dice Ernesto Machado es de las pocas personas que conoce el tema de primera infancia la licenciada María de la Paz aquí tiene otras miradoras a ver licenciada Machuca usted que ha estado metida en este tema yo quisiera que diera un mensaje final a la audiencia de gente B porque estamos casi por terminar ay Dios mío que poquito no primero de dar el mensaje quiero darle un reconocimiento a la compañera maestra Blanca Flor Bonilla por todo el esfuerzo que desde el 2008 ella ha dado porque realmente se construye una atención muy sistematizada para la niñez y luego decir como pedagoga que soy de que esa arquitectura neurocerebral que ya trae el niño debe ser alimentada por un sistema emocional actualmente el sistema emocional está borrando los otros sistemas no del mapa pero si se le está dando prioridad a uno al sistema emocional y eso pasa porque las familias realmente tengan las condiciones óptimas para darle todo el apoyo que los niños y niñas necesitan para poderse construir desarrollar y ser promesa para este pueblo salvadoreño que tanto necesita de los niños y las niñas y me decía que dieron un saludo bueno a la gente de gente bello los veo todas las noches y realmente me parece muy buen aporte a nivel de los medios de comunicación porque ustedes no andan promoviendo la violencia no andan promoviendo el pleito entre la gente y eso es muy importante y pedirle por favor a los medios de comunicación que nos ayuden a desarrollar una niñez limpia sana ausente de antivalores porque en ese país lo que necesitamos es construir una pirámide de valores que favorezca al niño y a la niña para ser un ciudadano elegante muy bien gracias a digna castro deberían poner más mucha importancia a la niñez y eso es lo que este programa ha intentado esta noche y por supuesto que vamos a seguir abordándolo gracias por su presencia esta noche y gracias por su sintonía quédense con daniel que a continuación vienen las noticias aquí en gente hasta el día lunes a las 7 de la noche i 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 Gracias.